¡Hola chicas hermosas cachetonas! ¿Cómo están? Bienvenidas a su canal y bueno, ya tenía ganas como de hacerles un dedito así, hablándoles un poquito más. Y esta vez es una rutina, es la que yo empecé a hacer hace un poquito de tiempo para mi cara por las mañanas. No sé si ustedes se darán cuenta, es peorista en mi canal o ya lo hayan visto, un video donde hice mi rutina de noche, cuando me salgo de bañar tarde-noche y lo que hago. Esta ocasión les traigo mi rutina de mañana pero para el rostro, porque en la mañana es como que una rutina, rutina pues no tengo, pero esta del rostro sí. Hace poquito que la comencé a hacer y bueno, también en un video anterior yo les pregunté, no sé si todavía lo... no sé si cuál suba primero porque los tengo ahí como guardaditos. ¿Cómo utilizar estas crinitas, estas lociones y geles de Jafra? Me compré estas que son las que he comenzado a utilizar. Estas y una crinita, una crinita más. Pero estas son las tres que uso en la mañana. Y si ustedes se dan cuenta en el video anterior de mi rutina por la noche, cambié la crema Pons por esta. Es una crema personal equilibrante de noche. La cambié un poquito, utilizo súper poquita. Ay Dios. Ya valió. Ya casi me la cago porque ya llevo un tiempo con esta. Gracias mi amor. Mi niño también la valió. Esta la cambié por la Pons, o sea, la incorporé. Y esta. También la incorporé a mi rutina de noche. Es una crema corporal y de rostro, rostro y cuerpo, para aclarar el velo. Yo la estoy utilizando en la noche para aclarar. Porque la tengo muy negra y mi cabello está un poquito clarito. Entonces voy a ver qué tal me funciona esta. La comencé a utilizar. Y bueno, vamos a comenzar con la rutina con la que yo empiezo. Que es esta. Primero me utilizo la loción. Ustedes pueden utilizar alguna loción que ustedes tengan. Por ejemplo, yo a veces antes de maquillar me utilizo esta facial astringente de la marca única. Bueno, ya no se ve mucho. Aquí ya no es para anotar, pero es de la marca única. Esta la utilizo a veces antes de maquillarme y después de eso utilizo una crema facial, la crema facial que a ustedes les sirva. Siempre hay que utilizar una crema facial que les sirva a ustedes. Y bueno, con la loción. Previamente yo ya la de mi cara. O sea que no es así como que te despiertas y lo haces. Yo acostumbro a grabar mi cara en las mañanas y en las noches. Siempre, siempre, siempre. Se darán cuenta porque nunca hago videos con sonido porque pues por lo general mi bebé siempre está hablando y haciendo ruido por todos lados. Y bueno, esta, así. No me salió como me acabo de grabar la cara. Entonces vamos a esperar a que se seque un poquito. Voy a aplicar. Este es un gel facial también. Limpiador, equilibrante. Como es gel, pareciera cremita. En otro algodoncito lo aplico igual. Nada más que el algodoncito como que lo doblo para distribuir un poquito más el gel. Ustedes igual pueden aplicarlo con su cremita. Sea así como una cremita o así. No importa. Este producto, de Jafra, lo compré por Facebook. Al principio pues yo dije, bueno, me lo están dando muy barato. Voy a ver qué tal. Con un super descuentazo. Porque en precio original. Mande mi amor. Ay, mira que cayó tu carrito. Y lo padre es que sirve para día y para noche. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara que aquí tiene como un solecito y una luna. Este, bueno, es para el día y noche. Lo pueden utilizar en la noche y en el día. La loción también la pueden utilizar para el día y la noche. Esta sí es exclusiva para el día y la cremita que les mostré, la blanca, esa también es exclusiva para la noche. No es para noche y no es para noche. Después de el gel, esta sí es como una loción, es más como cremita. Mande mi amor. Mira, recógelo por favor. Y en esta sí voy a aplicar poquito en mis manos. La verdad es que se utiliza muy poquito. Y bueno, yo he utilizado esta por algunos días y he notado un cambio en mi rostro, por eso es que me animé a hacer más el video. Porque... Mande mi amor. Sí, mi vida. Porque yo tengo cutis graso. Entonces siempre, si no me maquillo, mi cara es como un espejito. Refleja todo, ¿no? Me brilla bastante. Y desde que me la convencí a aplicar, casi no me brilla. Esto se los recomiendo para cuando dejen descansar su cutis. Si ustedes se maquillan, Dario, y un día dicen, no, yo no me voy a maquillar. Simplemente voy a poner un poco de rímel, un limiador o cosas así. Pues sí, esto es muy padre para dejar descansar su cutis o para que lo hagan antes de una hora, 20 minutos, 30 minutos, antes de maquillarse. También este, los he utilizado en la noche. Este, les digo, cambié como que un poquito mi rutina. Los incorporé, los que se pueden utilizar de noche, los incorporé en mi rutina de noche. Y despierto también con mi cara un poquito más... un poquito más seca. Les digo, tengo un cutis graso, entonces yo cuando me despierto, y más en esta época de calor que hace, bueno, menos en mi casa, es así como que un horno. Te estás calentando, aunque tengas ventanas abiertas, te estás calentando. Pues despertaba yo con la cara, como si, no sé, se me habían puesto una tortilla de grasa, que ya ven que las fríen en grasa, en la cara, así llena, llena de gracia. Con esto, de grasa, perdón, no gracia, bueno, gracia también. De grasa y ya he notado mejorías, ya como que, aparte, no me han salido tantas imperfecciones, porque últimamente yo tenía así como que muchas espinuitas por todos lados. Ya no me salen tantas, siento mi cara más limpia y me veo más joven. No, bueno, pero sí, sí noto una gran diferencia, se los recomiendo. Búsquense alguna marquita así, padre, por ejemplo, la única tiene todo ese tipo de cremitas. Este, yo utilicé hace un tiempo una, pero ya tiré el plasquito en la presentación de la cremita y guardé la loción. Igual, las lociones siempre son buenas para las mañanas, pero en este caso, como tienen protector solar y son recomendadas para el día, bueno, esta sí tiene, por eso es exclusiva para el día, FPS 15. La loción, como es de día y de noche, pues no necesita el protector. Y bueno, esta es toda mi rutina. Espero que les haya gustado, que me regalen su manita arriba si les gustó. No olviden suscribirse en la parte de abajo ahí, escuchenle. Y nos vemos hasta el próximo video. Chaita.